Música Hay como cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo Como pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta Cuando el hombre vegeta no es el mismo parrandero Y aunque tenga dinero nunca pierda su nobleza Y aunque tenga dinero nunca pierda su nobleza El caso de Chebracho Cuando estaba en mi infancia no me sentía tantos pesares Cuando fui adolescente vivía contento y despreocupado Y hoy me acuerdo de Che, un amigo incomparable A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños A quien vengo a cantarle este paseo de cumpleaños Música Y así se lo canta Patrick, feliz abrazo, cariño Música 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 Música